Hello, 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 hello Hola, 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 oh oh, 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 oh No cabe golpear horrible No cabe golpe horrible Hola, ¿cómo están? Super mega reencontraído bien Perdón por el internet, está detestablemente horrible Pero bueno, ¿cómo le va? Bien, 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 ¿ustedes? ¿cómo les va? Yo se ahorita presenciando, pues, una batalla campeón El que hubo allá, un par de locas, un par de loquitas, ya tenemos al que inició la riña, ahí está, ahí está, él dijo, ay María, vamos a joderlo, y empezaron a joder, y empezaron a darse, empezaron a darse, y yo no entendía por qué se estaba andando, por qué se estaba andando. ¿Por qué Reca no quería hablar? ¿Y habló? Ah, ya habló. ¿Ya habló? Ya habló. Bueno, ¿y en qué momento cuando Reca no quería hablar, tú crees que la solución es golpearlo, hacerle un matoneo? Matoneo. ¿Qué? Piro se ríe desde el baño, por allá haciéndose la papa. ¿Quién está en la mina de trabajar en Filipina? Papá en tu Filipina no sé, pero tú sí, venga, te espero abajo, y empame. Piro así. Ay, 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 buenos días. ¿Qué hice, qué hice? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo se piró? Hola, 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 buenos días, buenos días, espero que estén súper bien, que la estén pasando increíblemente bien. Nosotros dos acabamos de despertar y no entendemos por qué razón, motivo, razón o circunstancia. Tenemos tanto sueño todavía. Dice Angelo Balota, saludos a RK. R, ¿qué saludos de Angelo? Que todo bien, perrito, que saludos. Vivo muchas banderas de Venezuela, que viva Venezuela, chicos. Dice, haz algo, miss you, dude. I miss you too. I miss you too, dude. Dice, ¿qué hace padre? Todo bien, padre, todo bien. ¿Qué hace padre, todo bien? Todo bien, parecito. ¿Qué hace padre, todo bien? Uy, padre, se paraba bien. ¿Para cuándo nuevo video, para cuándo nuevo video, Sebastián Erango? Están preguntando aquí en el... Pues, para hoy se sube una sorpresí, peri, musical, peri. ¿De quién? De Sebastián Villalobos. Ah, viste. Al Instagram. Hoy hay un nuevo video, lo voy a publicar aquí en Instagram. También hay una sorpresa, el día... Bueno, realmente, siento que últimamente no puedo hacer sorpresas porque ustedes siempre las descubren antes. Entonces, este... Pues, ya ni sé qué hacer con mi vida. ¿Sí? Porque siempre que quiero hacer como un anuncio, ustedes ya se han enterado como tales días antes. Y pues... Se arruina mi sorpresa, pero no importa, no importa, no importa. Para quienes todavía no saben, seguirá siendo una sorpresa. Pero quienes ya se la auto arruinaron, pues... Bueno, es problema de ustedes. Saludos desde Ecuador. Besos hasta Ecuador. Dice... Hola, hola, mándame saludos. Un saludo para Marisol. Sebas, estoy enferma. Luna, Andrea, ¿qué tienes, hermosa? Porque estás enferma. Desde Colombia, dicen por acá. Saludos a Colombia. Paraguay. Saludame, Sebas. Saludos a... M2814. ¿Cómo crees que se pueda llamar una persona que tiene de nombre en Instagram? M2814. Sebas. ¿Qué? Si una persona se llama M2814 en Instagram, ¿cómo crees que se puede llamar? M2814. Luana Silva dice, manda, manda beijo. Mua. ¿Maira M? Si se llama M. No. Yo creo que sería como Emma. O Emanuel. O Emanuela. ¿Estás apestando o qué? Cuando vuelves a Miami, perro. Perrito que cuando volvemos a Miami, ñero. Esta misma de manos estamos allá, weón. Ustedes, espérenos que todo va bien. Espérenos que todo va bien, que todo va bien. República Dominicana. Ay, pero se juntaron todos los pais aca. Ay, pero así era pais ayer lavando los platos. Ay, pero ahora sí se armó. Ahora sí se armó, dice el piro. Con la olla en la mano. Ay, ahora sí se armó. Ahora se armó el paso de olla. Dile, Arango, que lo amo. Arango, que te ama. Soy Andy Martínez. Andy Martínez, yo también te amo. Es un güey. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Este, a ver. Dice. Buenísima, buenísima. ¿Te gustó? La verdad hubo un microsegundo en donde me quedé dormido y se me despertó y me dijo. ¿Viste lo que pasó? Sí, sí, sí. Y yo, y yo, yo. Pero es que las películas de noche siempre me hacen dormir. Y el mal. Este piro me lo hice como. Y el mal. Me lo hice todas las películas. Todo vendido. Porque marica, aquí ya fuimos a cine y el piro se durmió toda la película. Pero, ¿a qué horas fuimos? Toda. ¿A qué horas fuimos? Ay, pero la... ¿Qué película, qué película fue? Y se durmió. Ay, con todo. ¿También fue a cine? Pero. Uy, pero es que ya. Ese día. Uy, pero es que ese día nos hicimos trampa. No, ese día hicimos trampa. Ah, hicimos trampa. Véala, véala. Véala la parita, véala la parita. Véala. Véala la parita. Véala. Véala la parita. Este, dice Malena Montero. Manda corazoncitos, más corazoncitos para ti. Saludos desde Tamaulipas, México. ¿Alguien de aquí ya fue a Tamaulipas? No. ¿Tú ya fuiste a Tamaulipas, Sebas? Tamaulipas, ¿qué quieres decir? Sí. Bueno, entonces, te recayó, que no hemos ido. Esperamos ir pronto. Muy pronto. Dice, Yasmin Flores. A mí me causa mucha curiosidad cuando una persona tiene nombre escrito, Yasmin, ¿es Yasmin o Yasmin? Sebas. Yasmin. ¿Es Yasmin? ¿Y a las que les dicen Yasmin? Díselo, díselo. ¿Ese piro cómo habla por teléfono? Díselo. Salió la madrigue, era mi perro, salió la madrigue. Salió la madrigue, era mi perro. Dice Lilne, yo te amo, yo también te amo, mi amor. Por favor, vamos a, entonces, dice, por aquí, mejor a Monterrey. También tenemos ganas de ir a Monterrey a conocer a todas esas regias. Y entonces, y entonces, ¿has visto que los paisas siempre tienen que coquetear? Siempre tienen que, a lo que sea, que responden y echan a los perros. Dice, ¿corre a Camila Caio? No, pero ahí quiere, vamos y la conocemos juntos. No, pero la podemos conocer. No, pero ahí quiere, venga, yo la invito a conocerla a mi cuarto. A ver, 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 a ver. ¿Viste esta foto? ¿Cuál foto? Guau, esa foto es muy vieja, ¿no? Pues no, es de este año, pero... Ven a México. Salúdame, Sebas. Pilas, perro, que si usted se mete a bañar y yo estoy en transmisión. ¿Quién? Pilas, perro, pilas, dale, dale. Es una persona sin metas en la vida. Punto de bañarse. Y entonces, dice, mereces todo lo bueno que te pasa. Ay, muchísimas gracias, agradeces, de corazón. Ey, de corazón. Ey, Sebas. Ey, ¿quién sabe México? Te metas todavía, güeyón. Yo sería... Te tengo una sorpresa. Uy, súper jalo. Sí, vamos a desayunar. No. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Ey, el desayunito es el desayunito, güeyón. Pero, parce, al final hay cocina. Pero, sí, ya me parecía que ya pagaron las dudas. Te apagaron las dudas. Te apagaron las dudas. ¿Tú crees como que nos movamos ahí? ¿Que nos movamos? Sí. Porque si no van a desayunar el restaurante. O sea, que vayamos a desayunar y volvamos a bañarnos. Regreso ahorita. Dios. Uy, Dios. Ya, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De bajar? ¿Solo yo? Sí, porque... No, están locos, güeyón. Yo no habar, solo vamos todos. No, vamos todos, vamos todos, vamos todos. ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Huevón, estoy en vivo! ¡Qué verga! ¿Qué pasa? No, la chimba, no voy a ir por el desayuno de todos. Yo estaba en muchas cosas y yo perdí a un sapo. Yo estaba en muchas cosas y... Vea, mi respuesta es esta. Mi boca de chimba no cumplen. No cumplen, tío. Marica, yo hablando con la gente, pero un saso. Por allá. Vamos todos, vamos todos. Vamos. A ver, compáñenme a poner zapatos. Es lo que nos tenemos que ir a desayunar. Porque es que no hemos todavía comido nada, pero absolutamente nada, nada, nada. Nos levantamos súper tarde y no entendemos por qué motivo, razón o circunstancia. Tenemos tanto sueño, tanto sueño, con las ganas de... Y nos vamos a ir a desayunar. Es que, ¿qué son esas vulgaridades? Me están diciendo... Perdón, perdón. Pensé que estaba solo. Pero es que yo me cepillo los dientes. Este espejo tiene como la luz más chimba del mundo. Un bacano... Ya. Ahí, ya. Ahí. Vea la saldice, vea. Vea la saldice. No sé si quieren que se afeite. ¿Quieren que me afeite? ¿Me afeito? Sí, ya. Parece como un vagabundo. A ver, este... Pero vaya así, vaya así. A ver si le regaló el cacho. Dame, 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 espérate un minutico. Uy, no, mariquita. Sí, sí, no. Los chimbitas, los chimbitas tenemos el cepillo de color, de qué color es rica. Azul huevo, los chimbitas. O sea, ¿qué color tenés el cepillo de gente sabatíce? ¿De qué color? ¿De los cepillos de sabatíce? ¿De qué color? Es de esos que uno pide en el hotel. Sí. Literal. ¿De qué color? De los que uno pide en el hotel. Eso que no sé. Que uno se le pilla los dientes y le rompe las encías. Necesito comprar uno, pa. Siento tristeza. La vida es miradero, pero, pa. Ay, pal, va. Cálmate. Mochilazo. Marica, ¿no tú se llamas el mochilazo, pa? Uf, alorín. Nos vamos para Europa y allá, para Guay, a la verga. No, vale. ¿A dónde quieren que vayamos? ¿A dónde quieren que vayamos el mochilazo? Yo tengo una lista, pa. Y grabamos todo, grabamos todo. ¿Cómo grabamos? Grabamos todo con los nuevos viejos. Para, para tenerla de amistad. Para tenerla de amistad, de amistad. Las amistades son importantes, muchachos. Que nos vayamos para España. Uy, España sería un garante. Y para ellos estuviera allá, la pasé tan chimba. Y eso que me gustó es re poquito. Marica, pero hay muchos lugares para conocer. Muchos, 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 muchos. Madrid, divisa, Barcelona, Pamplona, San Sebastián, Puerto Banos, Biarris, Madrid, Canes, Praga. Praga también. Uf, par, se me han dicho. Mira, está Praga, Berlín, Ámsterdam, Malta, Buldeped, Inter. O sea, esto es, todo esto es el que tenemos que hacer. Claro. Y ahí, pues ya. Y ahí, pues ya. Y ahí ya. Ya coronamos. Estamos pegados, nos hicimos de viaje en Montil. Ya coronamos. En Montil la asustada, se la dice. Ya coronamos. Se pegó a arreglar. Vamos a pasar a ver. Ya coronamos. Podemos limitar hasta Mario. Ya mochillamos. Llegamos a Europa. Ya mochillamos. Ya mochillamos. Mira, mira. Hacemos una parada. Ya mochillamos. Nos encargamos poder ir mochileando ya. Ya. Llamar, llamar. La llave, la llave. Pero solo puede ir uno, ¿estamos de acuerdo? O sea, bajamos todos, pero solo puede ir. Yo digo, yo digo, yo digo. Vamos. Oye, ¿están de acuerdo que no vamos? Yo digo, yo digo. Veanle la cara a Sebastián. No se ha afeitado en tres días. Como en cuatro, parce. Como en cinco. Pero a ti cada cuánto se toca afeitarte. Como cada tres. Como cada tres. No, 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 no. A ver, esperen. ¿Llevan llave? ¿Sabes? Sí, ya llego un queso. No, 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 no. No, no, no. Es que es sábado, güey. ¿Sabes? Imagínate que el otro día. Me estoy yendo, me estoy yendo. Perdón, porque me metí al ascensor. Perdón. Se va a salir la señal. Está subiendo, parce. Claro, claro. No, no. Uy, sí, fuimos unos idiotas. Agarramos el que iba a subir. Aquí ya. Ey, perdón, si me voy. Perdón, ey, perdón. Yo creo que ya me vi, hace rato. Cuando me meta otra vez. Pero es que acá no agarra el internet, ah. En el ascensor. Uy, te estás targando tus datos. Ah, no, es Wi-Fi. Hermano, este teléfono no tiene datos. Se pausa, sí, doctor. Ey, perdón, 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 perdón. Es que nos fuimos al ascensor y entonces se fue. Hola, papi. ¡Elcita! Hola, papi. Buenos días. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ya se trajeron el viento. No, 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 no. Bueno, señores y señoritas. ¡Au, chicos, así me caigo! Espíjate.